¡Aquí se me ha quedado! ¡Uuuh! ¡Eso es! ¡Se tira! ¡Eso es lo ganado! ¡Aquí se tira lo ganado! ¡Eso es! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Eso es! ¡Aquí se tira lo ganado! ¡Aquí se tira lo ganado! ¡Eso es! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No hay pasión! ¡Defensa ahí! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Llega,lega! ¡Mamézame más! ¡Mamézame! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Llega,lega! ¡Bien! 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 ¡Que no respira, que no respira! ¡Ya! ¡Llega ahí! ¡ASEPURÉGIA DIGITADO! ¡ASEPURÉGIA DIGITADO! ¡Venga!